qué cara está la renta en hallalía bueno se calla lo directa ya me voy gracias por estar ahí gracias michelle castaño ya qué pasó profe se cae la directa sola ni idea cuando empezamos a hablar del comunismo se cae hasta mañana maestro kilberto gonzález y vertigo te quiero hasta con acto ok hasta mañana bendiciones pero seguimos aquí salud marlene garcía oscar garcía buenas noches maestro buenas noches oscar esto se cae porque la sabotea caos policán es el comunismo fembro que pines janet pino aquí estamos profe gracias por todo gracias michelle maestro muy buena directa de bandera se recuperó la señal maestro escribir una décima búsqueda después raúl acá yo la hago tremenda décima raúl hola maestro chili gracias por estar ahí y mil se figueredo gracias y mil se gilberto gonzález gracias por corregirme estamos para eso saludo julio correa mapu si por todo gracias dios lo guarde ahora sí voy a buscar pero no he visto nada de incendio sandi soler dios lo bendiga profe igual para ti mi niña de visita un dice un dice treinta y uno a treinta y uno ulice yo soy no no pequeño robo orlando sánchez tu amigo fiel mayra marín like por haber destruido el cíclope para salvar a telemaco temis y nubayos los dioses del olimpo idearon una terrible venganza contra ulice cualquiera que desafíe el poder de seo ha de ser desterrado bajará cerrando por un mundo desconocido hasta llegar al cuerpo de al reino de aves en los cuerpos de tus hombres permanecerán en él así decía ulice treinta y uno te acuerdas moisés miranda montecristo sandi soler descanse profe demos light raúl acanda así wow que memoria montecristo ya comió profe nada no he hecho nada ahora me voy a hacer unos macarroncitos aquí estoy maestro es lo primero que hacemos tengo un queso ahí me como un pedazo de queso y ya bendiciones joseito sanudo estaba perdido así mismo canción está en youtube profe saludo a manolo se le darán anda para casa los padres hoy la la campeona es ya sabe del incendio ni idea profe saludos a manolo gracias sandi se le darán eso fue que ellos mismos le dieron candela para justificar que no tienen nada quien va a meterse ahí a dar candela a nada su linda manolo muy bella manolo y muy buena te recuerda de ruiz el pequeño sí claro que sí dice te voy a cantar la canción de ruiz ahora mismo dice aquí quiero saludar a la gente dice siempre pequeño todo lo quiere saber quiere luchar tú pequeño sí la paz y la amistad yo me acuerdo claro lo que yo no soy bueno para cantar claro que me acuerdo de ruiz rodrigo de días de viviar el pequeño sí el sí campeador claro que sí coño qué memoria claro que me acuerdo me acuerdo como se llamaba el burro de psiqui y todo maestro sabe usted qué a ver maestro sabe usted qué coeficiente de inteligencia que tiene usted el mío sí campeador pecas la burrita peca claro que sí profe no creo debe ser ocho o diez por ahí yo no me considero muy inteligente yo hago así para para fastidiar a la gente yo tengo un hermano que que yo no soy la uña de él mañana nos vemos si la vida lo permite y el cielo lo tiene entre sus planes solamente si Dios lo permite que él es el dador de la vida y de la muerte y por consiguiente del tiempo si Dios tiene en sus planes que nos veamos mañana nos veremos si no nos tienen sus planes pues hoy fue el último día que pudimos verlo tanto yo con ustedes como ustedes conmigo con tus cinco claro que sí hace doscientos millones de años en una estrada extraña nebulosa seres malignos se disponen a conquistar la tierra es ese el planeta que llaman la tierra graco si majestad pues que comience la batalla tomamos este planeta en nombre de la fuerza invasora del planeta Barzán claro que sí cogil se llamaba el del tarrito el viejito que cogió al doctor 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 esteban el comandante robinson del cuartel general de la fuerza de defensa de la tierra ríndase comandante robinson está rodeado rendirnos nunca y ahí le tiró la granada y se fue para el túnel ¿te acuerdas? vi en vueltos cinco yo con cinco o seis años en un cine de mi pueblo un anfiteatro que eran unos banquitos allá sin techo un muchachito cinco añitos tenía sentadito mirando aquello debe ser bien alto profe esto es memoria fotográfica sí ah yo me acuerdo cuando tenía seis meses de edad imagínate yo tenía un tío que murió cuando yo tenía seis meses y me acuerdo en mi mente de seis meses que mi hermana me traía cargada en la zanca de acuerdo de todo lo que pasó ese día imagínate tenía seis meses y yo empecé a trabajar con tres años de mi vida yo en mi casa había una ladrillera y mi padre hacía el ladrillo mi papá estaba enfermo y entonces el ladrillo se pone de canto y yo lo viraba para que le diera el sol y se oreara porque trabajábamos toda la familia trabajaba abuela caridad trabajaba abuelo Bartolo todos mis primos y yo viraba los ladrillitos por juego pero era trabajo y así me dieron diez o doce años de mi vida desde que soy un niñito trabajo y sé hacer de todo y yo no estoy en contra de que los niños trabajen los niños deben cooperar en la casa no un trabajo bruto y no que vivan para trabajar pero deben ir aprendiendo lo que cuesta la vida y el valor de la utilidad y de la familia el flautista contra los niños claro que sí Jara Budi Jara Budi le decía al niño el maestro si voltus 5 de 72 80 cuba llegó como en el 80 sabes que nosotros siempre somos la carta última de la vara coreana claro que sí claro que viene bautista contra los niños claro que sí la base gran gran halcón tú sabes que hay una segunda parte de voltus 5 la han visto yo vi la segunda parte alguien vio la segunda parte de voltus 5 está en youtube la pueden buscar si un anime japonés si un anime japonés claro que sí la segunda parte de los niños la segunda parte de los niños es cuando ya ellos van a destruir a la carabela que han destruido las cinco máquinas guerreras y que fracasa la invasión después de eso ellos no se van ellos se reagrupan y vienen nuevas fuerzas de bosania con el duque saque un hombre que viene a darle un golpe de estado al príncipe sardo porque sardo creía que era hijo del emperador zambasi de basania o de bosania pero no era así sardo era hijo del doctor angstrom el padre de esteban bel y juanito cuando la madre la doctora la doctora angstrom murió cuando despegó con el f16 para romper las cadenas porque el gros el monstruo estaba utilizando a voltus 5 como un escudo y no podían tirar de la base gran halcón y traen 40 o 60 máquinas de guerra y las destruyen a todas pero en una de esas le tiran una radiografía a voltus 5 y le encuentran una fuerza electromagnética que tenía porque cuando voltus 5 se tomaba la posición de armarse creía un campo electromagnético y no podían atacarlo pero le crean un campo de fuerza contrario y le tumban el campo electromagnético y no lo permiten no lo dejan armarse y tiene que irse por el tucinto del combate y entonces allá el doctor Smith le hace con unos planos que tenía porque el papá de él el papá de él había nacido en el reino de Bosania y era el heredero al trono pero su hermano San Basil el que mandaba a Sardo había descubierto que él no tenía cuerno y en Bosania no tener cuerno era sinónimo de debilidad por lo tanto te iba a la esclavitud el verdadero heredero del imperio de Bosania era el doctor Anstro que había venido a la tierra para prevenir la invasión porque sabía lo que su hermano Zambasi le iba a hacer y Sardo creía que era hijo de Zambasi pero no era hijo de Anstro hasta que derrotan a las máquinas guerreras entonces el doctor Smith prepara una nave grande pero antes de irse meten en la tierra una bomba de neutrino y Juanito tiene un robo no sé qué cosa un robocito que es un pulpo que era especial y se dio cuenta que era una bomba de neutrino entonces Voltus V no puede con ella porque es muy grande y despega la base granal y coge y se lleva la bomba y la saca del planeta y explota en el espacio entonces Voltus V se acopla a Gran Halcón y van rumbo a Bosania pero cuando llegan a Bosania Bosania tiene un sistema de anillo un campo electromagnético que nadie puede entrar pero el doctor Anstro que había sido el premio Nobel de Física de su curso en Bosania sabía cómo pasar por los campos estelares y se comunica con él y le dice y entra y comienzan a combatir a las fuerzas de Sardo San Basil se mata y Sardo coge y se va a ver un ídolo que tenían ellos y era una máquina guerrera y se monta a combatir dentro de la máquina guerrera como mismo era Voltus V y comienzan a pelear los hermanos Sardo que era hermano de Esteban Beli Juanito entonces viene el doctor Smith y le dice a Sardo que él es su papá el doctor Anstro y Sardo el odio no lo permite y él dice que no que él es Bosania o que su papá es San Basil y ahí muere en un derrumbe y liberan a Bosania y acaban con eso y entonces Voltus V vuelve a la tierra pero el padre de Voltus V se queda a gobernar Bosania como el emperador que era y acaba con la esclavitud y con aquella ley que los que no tenían cuernos no podían ser igual a los que sí tenían cuernos y colorín colorado ese cuento se acabó está linda la segunda parte muy buena vela en YouTube porque la tercera parte de Voltus V era Symbor 009 que la dieron en Cuba porque valía mucho real y los comunistas no tenían para que los niños viéramos la película porque Japón no se la iba se destruyó todo no quedó nada el comunismo lo acaba todo no es animada igual que Voltus V pero ahora en 2023 van a sacar una versión de Voltus V no animada de persona normal está buena eso también hay interferencia de que será que yo estoy muy cerca hablando la canción de Voltus V era ¿se acuerda la canción? mueve la antena que antena vamos a ver si yo no tengo antena yo no tengo antena esto aquí a la Mazamba y a la Mailo parece que estaba muy cerca de todas maneras gracias por estar ahí los quiero mucho ya me voy a desconectar voy a estar un ratico más y me voy Ichi Pacheco que bueno eso Voltus V en película así debe ser el pueblo de Cuba hacer como Voltus V juntarse todo el mundo si la van a sacar en el 2023 ahora de Voltus de persona pero a mí la que más me gusta es el doblaje que le hizo el Ichi porque hay otros doblajes pero como el que le hizo el Ichi y Fran González nada para nada no hay un Youtuber ni un Influencer que tenga un fondo más lindo que el que tengo yo te das cuenta que Dios es bueno mira que lindo que lindo cuando tú entras a la directa mía miras el fondo que belleza no hay un fondo de estudio más lindo que el que yo tengo porque Dios me lo regaló Dios me lo regaló Dios todo lo hace perfecto y bueno en grande manera mira que lindo mira que lindo el cuadro que tengo ahí atrás oye me la comí con papa caballero déjame arriesgarme la nariz oye que bien combinado está ese cuadro mira que lindo está la bola negra esa allí mira el punto azul aquel en medio de la nebulosa de Alexander Otaola mira esa 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 bola bola blanca es Otaola llena de luces y sombras con el punto oscuro de la maldad aquella bola negra Brian en la serie que volá y todos los malos cubanos tengo el internet malo no me voy a poder conectar con Julio tengo el internet malo me está dando problemas yo tengo que revisar mi internet exacto mira la bola negra y mira vieron la bola negra me la comí con papa ahí y eso que el cuadro ustedes no lo han visto bien déjame ver si puedo mover para acá un poquito a ver si ven el cuadro bien ahí mira 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 que lindo el cuadro Sandy para allá vieron que lindo el cuadro y aquí abajo y aquí abajo tengo un planeta en formación aquí abajo aquí abajo para ver si lo que voy a mover aquí abajo ven ahí la bola negra el planeta en formación ven allá el planeta en formación negro que lindo se ve me la comí con papas soy un pintor terrible vieron que lindo el planeta que están haciendo aquí lo ven aquí mírenlo aquí una obra de arte ya lo termine ya está terminado libertad el negro es la ausencia de luz el negro no es unión de todos los colores es la ausencia de la luz puede ser que sí atrapa toda la luz, claro que sí es verdad el negro es la fusión de toda la luz luz atrapada por eso el agujero negro es oscuro porque atrapa la luz he tenido un día terrible hoy tú estás diciendo que nosotros los negros no tenemos luz compay en la piel no tienen luz en el alma sí pero en la piel no ausencia total de luz claro que sí luz atrapada y el blanco es la fusión de todos los colores profe a usted no le gusta la música de Joaquín Sabina nunca he oído una canción de Sabina creo que una vez oí algo de una luna por allá yo no soy muy amante de la música no me gusta la música yo no oigo música no me gusta la música no me gusta la música yo soy un hombre déjenme decirles algo yo soy una persona que soy enemigo de la bulla y del ruido no me gusta la bulla y del ruido déjenme decirles algo las personas que escriben para escribirse hace falta paz y concentración las personas que crean estas cosas no pueden tener bulla somos enemigos de la bulla a mí la bulla la gente me atormenta lo que pasa es que yo a mí no me gusta hablar saben que a mí no me gusta hablar lo que pasa es que yo hablo porque es una necesidad que tengo de comunicar mi mensaje no lo puedo hacer por vía por otra vía que no sea la comunicación pero a mí no me gusta hablar yo no hablo casi yo me paso todo el día sin hablar hablo aquí nada más no hablo casi no me gusta no, no voy a vender ninguno sí, pero Sandy no es que sea que no sea poesía o no sea poesía es que yo no la oigo porque yo no oigo la música no me gusta la música me perturba mi espíritu yo soy una persona de paz a mí me gusta estar debajo de la mata sintiendo el lular del viento y viendo como cantan los insondios entiendo a veces viene Manolo y me dice amor, ¿qué te pasa? que hoy no has hablado nada en todo el día y le digo pensando mi niña pensando digo, ¿en qué piensas? digo, ¿en qué tú crees que pueda pensar? tú sabes cuántos viejitos se van a gastar comer en mi Cuba hoy cuántos niños no tienen un vasito de leche no es fácil tener un corazón tan llorón como el que tengo yo o menos entrepáis las Tú sabes que a mí me gusta Sandy de vez en cuando Oír metal Metal me gusta He oído a Maná, me gusta oír a Maná Cuando lo oigo Pero yo no soy dado a la música No me gusta bailar Y soy un súper bailarín Soy tremendo bailarín y no me gusta bailar Imagínate Me gusta Freddy Mercury Me gusta eso El chili chau Me gusta el rock and roll El charletón Blues Me gusta Lo oigo cuando lo he oído Pero no me gusta oír música Yo no me dedico a oír la música Porque te voy a explicar qué pasa con la música La gente que oye música Generalmente Anda buscando paz Tranquilidad Yo soy un hombre de un alma Y una paz Yo soy un hombre de un alma tranquila Y en paz Entonces por eso no oigo música Que te regalen los comentarios Padre de historia La visita Patria y libertad Exacto Yo soy un hombre de una paz Yo duermo como un bebé Un bebé Mi idea tengo Dame acá la one para compay Mi idea Tengo por qué sacar la dirección No sé Yo tengo muchos poemas Sandy Muchos poemas Junior Estoy cansado Mañana vamos a hablar de ese tema No sé No sé Carlos Gatorro Carlito estaba perdido Carlito donde estaba que no había aparecido Carlito donde estaba es que Joseito eso es lo mismo con lo mismo tú crees que yo me puedo alegrar de que haya cogido candela el poquito de petróleo que tiene Cuba para entonces ahora tú sabes cuántos miles de transportistas le dan de comer a su familia con esos cuatro litros de petróleo ¿cómo tú crees que yo me voy a alegrar? yo no me alegro de nada de lo que pasa en Cuba a mí me duele que no haya comida que no haya ropa que no haya zapatos que no haya combustible ¿sabes cuántas familias están pasando hambre hoy? ¿por qué no tienen un litro de combustible para ganarse los pesitos? yo vine a sufrir por mi pueblo no alegrarme de los males de mi nación por eso yo soy enemigo de esas sanciones porque si se fuera para tumbar el comunismo está bien pero para estar torturando a la gente y al final no hacer nada yo soy enemigo de eso claro que sí que creen de nuevo al disfrute o sea se ve mañana vamos a hablar de Flavio José qué bueno cuánto me alegro José San Julio si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas se han hecho nuevas y el Brian a la serie que voló no vino hoy por aquí no vino el Brian contra toda esperanza claro que sí tremendo libro contra toda esperanza contra toda esperanza contra toda esperanza claro que sí Mailín Pérez buenas noches Mailín estuvo el guerrero y que hizo se volvió a ir saludos en el surinato Mair Cuba maestro gracias por la libertad y la salida de la paz maestro estuvo y se fue y no dijo ni pido digo yo se sigue conectando gente toda honra y toda gloria le pertenece el artista que estuvo cuando usted habló para salvar el comunismo battery run again pride again soy cristiano y estoy bautizado gamus Raúl Acamba que cara está la renta ya no hay quien viva en Hayalía dice el poema que dice que cara está la renta ya no hay quien viva en Hayalía me voy a refugiar en ti Manolo y gracias por hacerme tan feliz Monchi hermano presente seguro debe ser un infierno vivir en esa Hayalía todos los cubanos con ese chanchullo hablando tú sabes que no es fácil el cubano no dejamos meterse yo por el amor grande que le tengo a Cuba pero no me gusta vivir con cubanos yo prefiero la gente dura tan buena y tan no Carlos Botorno Cayalía está en candela con la red es un espacio muy pequeño mucha gente metía ahí seguro muchas personas apiñadas eso digo yo Tomás Adai ¿y por qué quiere que gane otra ola? claro porque a mí primero que todo a mí me cae bien otra ola yo le descargo en otra ola a mí otra ola me cae bien pero independiente de eso mira que bueno que me tocaron el tema de Otavoy mira yo admiro a Manuel Milanes porque Manuel Milanes es un hombre de principio resuelto como los míos Manuel Milanes es el hombre que coge el cuchillo me mata o te mata así soy yo pero yo miro a Otavoy y lo miro primero con una grande compasión porque Otavoy es un hombre que tiene una personalidad difícil de andar con él y todo lo que Otavoy hace que a veces vemos negativo es fruto de esa personalidad pero en el fondo Otavoy es patriota no lo digo yo porque a él le duele lo que pasa en Cuba y es un hombre de un gran corazón me acuerdo cuando Chocolate tuvo el problema él le puso la fianza a un hombre que le dijo horror que le dijo que le iba a caer hasta palo que lo botó en un ensayo donde estaba Otavoy la diosa le dijo horrores de Cuba y le puso el parado humanitario y la trajo con la familia Otavoy tiene un gran corazón lo que pasa con Otavoy es que tú tienes que ponerte en el pellejo del esclavo para saber cómo suena el arte Otavoy es un hombre que ha logrado muchas cosas tiene un buen nivel de vida y la Biblia dice que cuando tú tienes bienes aumenta quien los consuma Otavoy todo lo que tiene tiene que tener mucho dinero para mantener todo lo que ha logrado entonces yo entiendo la posición de Otavoy y alabo a Otavoy porque Otavoy es el único hombre que vive del dolor del pueblo de Cuba pero a la vez no vive de eso ¿sabes por qué? porque él en su show es exitoso él contando chismes contando brete de la parándula él vive de eso ahora él habla del tema de la política cubana también habla de eso cuando yo lo condenaría cuando él utilice eso para vivir de eso pero como Otavoy tiene otro contenido él tiene otro contenido y él es exitoso en su otro contenido entonces yo lo condeno a Otavoy yo condeno a los que no tienen más contenido que hablar del tema de Cuba y no hacen nada para aliviar el yugo de esclavitud que el pueblo cubano padece pero Otavoy la puede dejar mañana de hablar de política y va a seguir siendo un hombre exitoso porque él tiene otro contenido aparte de la política además de eso a mí me cae bien yo disfruto su programa él tiene arte él nació con eso es un hombre muy talentoso y yo sé reconocer donde está el arte yo no soy comunista que le tienen odio a todo lo que no sea comunista ellos no miran el sol que alumbra ven la luz que quema comunista tú puedes ser albenayter que si no eres comunista para ellos vales menos que un goye y yo no soy así porque no soy comunista por eso yo alabo su obra es un hombre extraordinariamente éxito atrapado en su personalidad tú sabes cómo son los homosexuales y más otahola que es un hombre de parándula aparte de ser homosexual viene de los medios de la parándula eso es una combinación letal porque si fuera homosexual como es Orlando Ravel que es un caballero decente pero otahola aparte de ser la mezcla de un homosexual con el hombre de la parándula tiene dentro el hombre nuevo ya te puedes imaginar pero es un hombre chistoso es un hombre talentoso y yo quiero que gane la alcaldía no porque va a hacer nada contra la tiranía sino porque puede ser el ducto el conducto que utilicen los cubanos para por fin empezar a encontrar el camino de la unidad a Milanes lo admiro por su posición intransigente y radical como soy yo mi respeto para Milanes a Ari lo admiro por su nobleza por su sencillez por ser el hombre de pueblo a Dener por ser una dama un caballero un ser humano extraordinario Ultra es el muchacho loco arrebatado Eliezer es un poco más zorro Eliezer es más zorro Eliezer es el típico político camaján el que quiere y encuentra en la política el medio de camajanía igual que Rosa María los demás no los demás el Brian que volaba es un tronco de yuca es un infeliz un hombre noble pero yo no tengo nada contra ellos yo los quiero a todos y quiero que por el bien de Cuba nos sentemos hablemos y conversemos y quiero que sean prósperos y que tengan dinero yo no quiero que el Brian se arruine si el Brian a mí no me ha hecho nada yo no tengo nada contra él aunque ellos me deseen la muerte yo siempre voy a dar el mismo mensaje entienden porque ese es el lugar de un patriota es unir no es destruir vida yo no hago nada con que Brian se vaya a lavar plata no tengo nada con Carlos Madrid no tengo nada contra ninguno entiende se me cuidan por ahí todos me voy que ustedes tienen cosas que hacer y yo también mañana trataremos de estar sobre las tres de la tarde no voy a pintar más cuadros si me da por pintar me meto a pintor y dejo a otras cosas porque es apasionante pintar ¿sabes? en Estados Unidos o en la República Dominicana ¿dónde vive en Estados Unidos? ¿pudiera responderme si pudiera votar entre Payá y Canel ¿por qué respondería? hoy mismo ahora mismo votaría por Miguel Mario y a Canel Bermuda porque yo no voto por traidores yo no voto por olvidadizo yo no voto por sinvergüenza política yo no voto por persona amiga de Alejandro Mallorca tú sabes quién Alejandro Mallorca ¿verdad? el hombre que está dándose la lengua con la tiranía todo el tiempo y ella es parte de ese grupito y de esa gente esa es una sinvergüenza porque a Otahola se le puede perdonar porque a Otahola los comunistas nunca le han dado una bofetada y Otahola de vida política no sabe nada Otahola sabe de oposición algo porque lo ha oído en la red pero no es el caso de Rosa María Payá que desde niña no la dejaban ni ir a la escuela que tenía la casa cercada por la seguridad del estado que tenía un cartelón grande en la casa que decía en una plaza citada la disidencia es traición que le pintaban las cruces esvásticas del nazismo en la casa y que todos los días le caían a pedrar la casa y que los querían matar los comunistas cada rato y le sembraron un reme de terror para que ahora ande buscando un acercamiento a través de Alejandro Mayor que de esta mano de comunistas en la Casa Blanca yo no votaría nunca por Rosa María Payá le doy mi voto incondicional ahora mismo al señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez porque yo conozco quien es el comunista de Canel pero a Rosa María Payá no sé quién es porque es mejor un malo conocido que un bueno por conocer y más que ese bueno es un traidor que ha olvidado que por culpa de ese régimen que ella busque el acercamiento a través de Mallorquita su padre ya está enterrado ok complacido ahora si quiere públicalo en las redes lo digo yo el encapuchado prefiero votar por el tirano que me oprime que no por un hermano que me traiciona ok como le parece no Canel no es un traidor Canel no me traicionó a mí porque Canel es del bando de los comunistas Canel es del bando de los comunistas el mayoral no era un traidor el amo no era el traidor el hijo del amo no es un traidor Tony Castro no es un traidor ellos son los herederos de la plantación traidor es el negro que ha sufrido la esclavitud se codea con el amo ese sí es el traidor sí conozco a Giovanni Sánchez claro que sí claro que conozco a Giovanni Sánchez y al marido también con el enemigo no se negocia caballero con el partido comunista no se negocia yo quisiera sentarme a hablar con ellos para decirles lo que en 64 años nadie le ha dicho pero con esa gente no se negocia me voy caballero que ya estoy sin carga los quiero mucho Dios me los guarde por ahí mañana nos vemos abajo está hola porque es vividor del pueblo cubano Ramón González cuando tú ibas Ramón González ya yo había ido y había vuelto yo necesito yo necesito 400 mil Ramón González 3 millones de guerreros cubanos 3 trillones de fulanitos de tales a todos ustedes con todas las claras con todos los comunistas me los echo yo en un bolsillo y todavía me queda bolsillo para echarme a la internacional socialista a Lenin al PECU a Stalin a Mao Zedong a Kim Jong-un a Polpo a todo el comunista que ha nacido o que vaya a nacer en este universo mientras haya un universo así que se me cuidan los quiero mucho hasta mañana a la vez que se me cuidan con those a la vez y que se me ACLU se me cuidan también a la noche